Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 13 de junio. Segundo libro de los Salmos, capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se aturben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su brevesa. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dío de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido ser en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dío de Jacob. Salmo capítulo 47. Dios, el Rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá a nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Salmo capítulo 48. Hermosura y gloria de Sion. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de los Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La firmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.